Estamos aquí, para demostrar lo que crea la salsa que les ofrece Tim Alto Rando Cuando cruces esa puerta, algo en mi se morirá, algo en mi se quedará, persiguiéndote en las sombras Se romperán esos sueños, que a tu lado yo forqué, y en el vacío del silencio, solo te recordaré Cómo detener el tiempo, los buenos momentos que nos enfrentamos, cómo pedirle al amor Que te quedes junto a mí, si no te has ido, ya me haces falta, si no te has ido y te empiezo a extrañar Hoy me dices que te vas, y yo me estoy muriendo, por tenerte entre mis brazos Por un solo de cariño, hoy me dices que te vas, y me duele tu adiós Siento que se me oculta el sol, porque te pierdo en la corriente Hoy me dices que te vas, y no puedo comprender, cómo y cuándo te perdí El equipo más completo del momento, Tim Alto Rando Un equipo sin fronteras En Brasil, usted, mejor amigo que su confidente Usted, también, mi amor de siempre, mi quito perebre Usted, usted, usted sin darse cuenta, pone sal en mi herida, cuando me hablemos con nada Que está enamorada, que está enamorada, y de repente siento celos Me doy cuenta que la quiero, me doy cuenta que no puedo amar, pesada en la mejilla Quiero besarle la boca, ser el dueño de su vida Volver a amarle de exclusiva, por el resto de mi vida Y sentir que es solo mía, exclusivamente mía Escucha lo que tenemos para ti Te mentí cuando te dije que, mi amor no era el mismo de ayer Que necesitaba mi libertad Sansa, de alto rango Te mentí, hoy puedo comprender, que fuiste más de lo que esperé Y que te aprendí a amar Hoy me siento solo, y no soy feliz Hoy todos mis días, se han quedado fris Déjame decirte que toda mi vida, ha quedado triste, ha quedado vacía Que me muero solo por tus besos, y que añoro solo tu regreso Déjame decirte que toda mi alma, muere en silencio No tiene palabras, para explicarte todo lo que sientes Y desde que tú me faltas, desde que no estás Ya no soy nada, ya no soy nada Con nosotros, nadie queda mal Porque siempre me preguntes, yo te canto No me dices, que por qué te quiero tanto Es tan fácil para mí decirte cuando Yo te estimo, yo te aprecio, yo te amo Porque tú me conociste siendo un niño Me enseñaste a ser un hombre con cariño Me hablaste de otra vida, de otro mundo Poco a poco, tú me hiciste más profundo Y todo lo que te lo tengo, a ti Cada vez que tú me miras, soy feliz Porque siempre tu sonrisa es para mí Cada vez que tú me hablas, creo en ti Porque cada cosa tuya es para mí Y no hay nada que yo pueda desear Que no tenga en un instante nada más Porque hay amor como el que tú me das Y es por eso que te quiero de verdad Una nueva esperanza por volverte a ver De noche me paso pensando sin saber qué hacer Alto rango Buscando tal vez una excusa para dialogar Para decirte que en verdad no te he dejado de amar No desmayes, rey A mi familia, a mis amigos le puedo fingir Y pueden pensar que en verdad de ti ya me olvidé Pero dentro, dentro, muy dentro, muy dentro de mí Hay algo que dice que no y no me deja mentir No te he dejado de amar No te he dejado de amar Ni la distancia en el tiempo me ayuda Para poderte olvidar No te dejaré de amar No te dejaré de amar Quisiera hallar una luz, un camino Para poderte encontrar No te dejaré de amar No te dejaré de amar Es un dolor que se clava en el pecho y no se puede borrar Es algo sensacional Es como un frío interior Que me sube de los pies a la cabeza y me llega al corazón Diseñador gráfico Avian B La noche se cambió de ropa Se vistió de negro Con luces de vela La noche me trajo tus pasos Tocaste a mi puerta Con manos traviesas La noche me pidió que entrara Tenglabas como mariposa que estrena verano La noche se sintió de fiesta La noche se lanzaba despierta Con tus ojos claros Tantos cascabeles sin que la cintura Con quererte cerca Con quererte cerca Y sobre la mesa una luz inquieta Aparecía una estrella Tu boca pendiente de atrapar la mía En mitad de vuelo Tus manos tocando silenciosamente Con gritos de cielo Con tus cascabeles sin que la cintura Con quererte cerca Y sobre la mesa una luz inquieta Aparecía una estrella Yo estaba solo Te querías que hiciera La noche me pidió al oído Que yo te quisiera Recuerda Recuerda Y tanto amor que creció Porque acabó Que abandono subconsciente Vivimos momentos de felicidad Pero terminamos en la felicidad Es un amor marcado Desecho destrozado Y tú ni yo tenemos culpa Somos víctimas de un gran error Quiero encontrar Ese amor tan deseado Donde estará No he dejado de gustarlo Y me llegará Solo lucho por dañarlo El que morirá Si se le dé compensado Deseándote Hasta el punto de tenerte En la imaginación Vivo amándote Cada espacio de tu cuerpo Es mi desesperación Vivo amándote Y no puedo detener mi corazón Que de pronto acelera sus latidos Desesperado por ti Así es que yo vivo Vivo amándote En silencio contándole a la luna Que me importa que lo sepan las estrellas Y se entere el universo De que yo vivo amándote En silencio contándole a la luna Vivo amándote Vivo amándote Confundiendo mi almohada contigo Vivo amándote Y no puedo detener mi corazón Con todo ratito del sol Quiero tocar con fiel Amor ¿Cómo esconderte que te quiero? ¿Qué rico suena esto? Sin que me duela el corazón ¿Cómo negar que siento celos? Si alguien desvíe Si alguien desvía Lo que amarte es un sueño Prohibido Tu amistad Tu amistad para mí es tan solo un castigo Que me impide decirte que te estoy queriendo Se interpone un abismo entre dos sentimientos Y no puedo llegar a perderte Y no puedo llegar a perderte Y no pienso lo que en realidad por ti mi alma siente No me arriesgo a decir la verdad Traicionar tu amistad Me resigno a esperar en silencio hasta ver si me logras amar Ande ustedes Team alto rango de Ciudad Guayana Ella me mira Con esos ojos negros Que a mí me atraviesan intensos Para hacerle rayos X A mi rojo corazón Ella me habla Con esos labios tan perversos Y me ordena ven dame un beso Cuando sabe que no puedo Y derrumba mi control Ella me toca Sin tener que levantar un solo dedo Cuando suelto ese recuerdo de mi piel Enredada en su piel No me llames amor Si tu sabes no es cierto Con tu silencio No me ofrezcas el cielo Para llevarme hacia el infierno Con tu silencio Con tu silencio No me llames amor Tu bien sabes que siento Soy adicto al sabor Del veneno en tu cuerpo Y desespero con tu silencio Y desespero con tu silencio Y desespero con tu silencio Cuando los dos a querer aprendimos Soñaba despertar en tu piel Sentir nuevamente el calor Sentir nuevamente el calor de tu cuerpo Y en lo sublime de un beso Volver a nacer Moria de las ganas Estar a tu lado Quería que supieras Que no te he olvidado Que por el contrario No hay día que pase Que no pienso en ti Moria de las ganas De amarte de nuevo En este lugar Donde hay tantos recuerdos Donde juramos Que nunca lo nuestro Te iba a perder Moria de las ganas De amarte de nuevo De amarte otra vez Aquí está Aquí está ¿Quién no ha dado nunca Un solo paso en falso? ¡Tin alto rango! ¿Quién ha sentido ganas De volver atrás? ¿Quién me ha estado Al bote de un abismo blanco? Y a punto de saltar ¿Quién va a declararse Libre de pecado? De no haber causado Nunca ningún mal ¿Quién a medianoche No se ha despertado Con ganas de empezar Si quieres A robar Yo también Cometí tantos errores Tantas veces He tenido He tenido que sufrir Esperando ver llegar Tiempos mejores He pagado Un alto precio Por vivir Tengo derecho a ser feliz Yo tengo derecho a ser feliz Yo, yo tengo derecho a ser feliz Tengo derecho a ser feliz Te propongo una vida Te propongo una vida juntos De la mano desafiar al mundo Que esta casa un día será Tu refugio nuestro hogar Te propongo compartir conmigo Tus nostalias, todos tus domingos Esa pena que a veces se asoma En tu mirar Te confieso cada vez que pienso En las vueltas que nos da el destino Me convenzo de que en mi camino Tardo o temprano Te iba yo a encontrar Te confieso nunca había tenido En mis brazos un amor tan vivo Unos labios que fueran capaces De volverme loco al besar Te propongo Te confieso Te pregunto Si conmigo Te quieres casar Si te animas A pasar la vida junto a mi Si me aceptas Como soy en realidad Te propongo tantas cosas Te confieso mi verdad Te pregunto nuevamente Si conmigo Te quieres casar La música que no será vencida No será vencida La quiere La quiere La quiere La quiere Te apuesta conmigo Te apuesta con fe Con los ojos cerrados Que no vas a perder Apuesta a ganar Apuesta a ganar Apuesta a todo y sin temor Este es el juego final Apuesta y verás Te apuesta conmigo Te apuesta conmigo Te apuesta conmigo Te apuesta conmigo Que quieres sentirte tuyo Que quieres sentirte tuyo Que quieres sentirte mía Mía Solo un día Al mal tiempo Buena salsa Te dice Tim Alto rango Hey tú La que pasa del arco cada vez Es que no tienes ojos para mi O es que no te interesó Si tú, es que no vas a oírme ni decir Que me gustas y estoy loco por ti Y porque no lo intentas Pruébame, no me desprecies sin saber por qué Dame una noche nada más y luego tú verás Pero antes pruébame, sin compromiso cuanto pueda ser Tan solo una oportunidad, amor ya me dirás Qué mal te puede hacer Somos el equipo que ha emergido Con el propósito de darle algo nuevo y distinto A nuestro público Somos, como, fin, alto rango de Ciudad Guayana Que no está junto a mí Que no está junto a mí Y no sé si llorar o reír Ya no sé si vivir o morir Es tan triste saber Que no está junto a mí Está mezclando Es tan triste saber Que no está junto a mí Mezclando Bien perfeccionado Bien perfeccionado Quédate Esta es la última ocasión que te lo pido Quédate Ya me cansé de tantas veces repetirlo No sé quién diabos la cabeza te ha llenado, ni cuántas luces vanas te han iluminado, quédate, no eches por tierra todo lo que hemos logrado, quédate, y hoy por capricho quieres verlo destrozado. Aunque riquezas materiales no te he dado, aquí en mi hogar nunca ternura te ha faltado, quédate, para pensar y meditar aún tienes tiempo, pero si cruzas esa puerta te lo advierto, que voy a echarte de mi alma a cualquier preso. DJ Premieres. Descríbela, yo quiero saber cómo eres tú, descríbela. Descríbela, dime si me para para siempre, yo te esperaré con impaciencia, me aguanto más te quiero ya. Descríbela, por favor descríbela. Dime si es sincera en el amor, dime si será fiel para siempre. Descríbela, por favor descríbela. Dime cuáles serán sus defectos, dime cuáles serán sus virtudes. Dime cuáles serán sus defectos. Dime cuáles serán sus defectos, aquí en el отс euh... oserán sus defectos, me parel a mi Esa se ha importantes visuales. Dime cuáles serán sus Pero el destino separó tu amor de mi amor. Tal vez te vi portarme bien Ser un poco mejor Ser lo aventurado Ser lo que hubiera sido mejor Y ahora yo Paso la noche pensando en ti Y a donde quiera que voy El recuerdo me mata Me quema, me abraza Tremendo problema el que yo me busque Y ahora yo Paso la noche pensando en ti Y a donde quiera que voy El recuerdo me mata Me quema, me abraza Tremendo problema el que yo me busque Sin tu amor Tú y yo Nos juramos que siempre estaríamos unidos Cada vez más unidos Pero el tiempo pasó Llevándose a su paso lo que allí dijimos Y hoy solo discutimos Y hoy que no estás junto a mí No hago más que llorar Llorar y pensar en ti Pues no sabía yo cuánto te amaba Hasta que te perdí Siempre es así Extraño tu forma de ser Extraño tu mirar También tu sencillez Y hasta el sonido que hacía en tus zapatos Extraño también Mi corazón se me rompe el trozo Sabes bien que te amo Y que no quiero el divorcio Si te fallé perdona mi vida Y si tú me fallaste Mi corazón me olvida Quiero decirte que te extraño Quiero decirte que te amo DJ For a mis mene Si te extraño en mis días Te extraño en mis noches Te extraño y te diré ¿Cuál es la razón? La razón es que te amo Te extraño en mis días Te extraño en mis noches Te extraño y te diré ¿Cuál es la razón? La razón es que te amo Y alto rato El teléfono nunca me llama Si estamos juntos no me dices nada Y una sonrisa, una pequeña acción Un beso, una caricia que me brinde amor ¿Qué me dices de tus aventuras? Esas que me hacen despertar la bruta Al punto de sacar la confusión Que cualquier otra cosa es primero que yo Un dilema Es un dilema Entre tú y yo solo existe el problema Y en nuestra emoción pone más banderas Un dilema Es un dilema Es convertido en esa llame intensa Que me caliente y que luego me quema Es un dilema Es un dilema Es un dilema Es convertido en esa llame intensa Que me caliente y que luego me quema Para que sufra Es un dilema Llegar, llegar es fácil Mantenerse, mantenerse Eres de los mejores De que me sirve De que me sirve Preguntarte quien te llama De que me sirve De que me sirve De que me sirve prohibirte que no salgas De que me sirve De que me sirve De que me sirve Preguntarte con quien andas De que me sirve De que me sirve De que me sirve preguntarte por que cambias De que me sirve Si cuando tu quieras ser mi infiel lo haces Y yo seré el último en darme cuenta De que me sirve pedirte explicaciones Me dirás unas cosas Y las otras te las reservas Porque un amor hay que dejarlo volar Como un pájaro libre De rama en rama Yo te amaré Simplemente te amaré No voy a cortarte las alas Demostrando que la experiencia Creatividad Y la humildad Son factores indispensables Que no se compran Y no lo pude evitar DJ Alexander Cabrera Creí poder defenderme Pero a mi corazón No lo puedes atar No, no, no Y yo no se mi amor Que hago buscándote Si te gano pierdo libertad No, no, no Y yo no se mi amor Que hago pensándote Si yo no me quiero enamorar No, no, no No, no, no Despierto y aun se me hace difícil creerlo DJ Henry Díaz Me has dormido en mi pecho Tu cuerpo desnudo contemplo Y me siento fuerte DJ Freddy Mery Si tú sentiste atrás de nuevo Siento tus manos rozándome Siento mi piel erizándose Es inevitable Es inevitable El volver a amarte 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 E- A veces el tiempo Los sueños Realiza Cuando el sentimiento es auténtico Es infinito el deseo de amar Mis manos inquietas te atrapan De nuevo Siento tus manos rozándome, siento mi piel erizándose Es inevitable el volver a amarte, amarte Solo ser el cuarto disfrutando de un encanto De la fantasía que tenía de hacerte mía Solo ser el placer disfrutándose por nuestros foros Y que bello es ver amanecer amándote, amándote Desde Ciudad Guayana, aquí está, aquí está DJ M.D.C. No me preguntes más por ella, por qué motivos me dejó No me preguntes por detalles, en el pasado los dejé Aún no es tiempo viejo amigo, es a ella quien debes hablar No me preguntes más por ella, por favor no me hables de ella No me quiero atormentar Donde ella nunca sale el sol Donde ella no brilla la luna Ella no siente la emoción, al entregar su corazón Ella no pierde sentimiento Desde el cuarto a la cruz Desde el cuarto a la cruz Desde el cuarto a la cruz DJ Fregime Ella fue mi delirio Ella fue mi ternura Ella fue lo que quise Ella fue mi pasado Ella fue mi locura Ella fue mi ternura Ella fue lo que quise Ella fue mi pasado Música Música El sol vuelve a brillar Con que ayer un guapo acero El sol vuelve a brillar Con que ayer un guapo acero No me pregunten por ella Porque ella fue mi pasado Y a lo pasado pisado Oye mi consejo viejo amigo Música El sol vuelve a brillar Con que ayer un guapo acero El sol vuelve a brillar Con que ayer un guapo acero Música Un equipo Un equipo Sin frontera Música 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 Música